Hola, hola. Bienvenido a mi canal nuevamente. Le habla una vez más Vieira la Psíquica. Espero que estén todos bien. El día de hoy, mis queridos amores, le voy a leer las cartas una vez más. Es como una segunda parte porque ustedes me lo están pidiendo en los comentarios a la señorita Luisa Fernanda W. Vamos a ver qué le prepara el futuro a ella, mis amores, porque hasta yo quiero ver otra vez nuevamente porque ya le hice el video a ella y ustedes me lo están pidiendo por algo debe de ser. Vamos a ver qué es lo que le prepara en estos meses y el año que viene. Esta lectura de las cartas, mis amores, como siempre lo he dicho, lo voy a hacer sin faltarle respeto a nada ni a nadie menos a los seguidores de ella. Vamos a ver en qué está ella. Vamos a ver. Vamos a ver, mis amores. Ya yo dije en la lectura de las cartas de ella lo que le venía, pero bueno, mírenlo aquí, mis amores. Voy a confirmarle lo que muchos tienen duda. Aquí me sale Luisa Fernanda que tiene el sol del lado de ella. Le voy a decir algo. En los comentarios me están diciendo que sí es cierto que ella tiene una relación con Pipe, que es cantante también y aquí me dicen mis cartas, mis ancestros, que sí que es cierto. Los dos están saliendo, pero que eso no es desde ahora. Veo que desde que ya desde que ella andaba pues con, pues con su ex, que pa' descanse, con Legarda, pues ella pues ya tenía una amistad con Pipe, pero no estaban saliendo, mis amores. No me malinterpreten. Pero ella como que también le ha gustado un poquito él. Y a Legarda morir, pues ella yo veo aquí, pues que ni le guardo luto. Cuando yo hice las cartas a ella, yo vi que en dos años ella volvía a tener una relación estable. Lo dije, claro que sí, mis amores, quiero que no me malinterpreten. Esta relación que ella tiene, que no se tardó ella, pero nada, vaya, para estar con este chico, no es una relación estable. No la veo casándose ni teniendo hijos con Piper. Claro que no. Es algo pasajero. Yo veo, pues que Legarda todavía la sigue a ella y va a estar de su lado. Y sí, mis amores, yo veo que Legarda sí la amó, sí la quiso de verdad. Sí, con mucho respeto para la familia de Legarda y a los seguidores de Legarda. Yo también sé que no se me hace justo hablar de una persona que ya no está con nosotros. Sabemos que está con papá Dios. Pero yo veo aquí, mis amores, que muchos se estarán preguntando bien a Luisa Fernanda, parece que no lo quiso. Mis amores, ella no lo amó. Ella le gustaba como era él. Claro que sí. Cuando ellos estaban en la relación, Legarda la amaba mucho a ella. Ella es una mujer un poco fría, mis amores. Ella un poquito piensa en ella y a ella le gusta mucho la plata y le gusta lo que son los cantantes. Es lo que veo aquí. Salió de Legarda, ya Legarda, ok, no, no está, porque está muerto. Pero ahora está con Piper. Piper, yo te voy a decir que tenga mucho cuidado porque Luisa Fernanda tiene una letra que todo lo que toca lo debarata. Cuídate mucho de una muerte porque también vas a morir joven como Legarda, lo que veo aquí. Voy a decirle algo, mis amores, que no, eso no lo vi en la lectura de las cartas la primera vez y ahora me está saliendo. A Luisa Fernanda estar en eso del canto porque tiene como un hambre de darse a conocer. Si no es cantando, es saliendo con alguien que esté también pegado para ella levantar. Veo que ella ha firmado el contrato con algo con, ya ustedes saben cuando hablo con los ojos así. Ella está como esto de los iluminari, mis amores. Ya ustedes saben, cuidadito, abran los ojos a la familia pues de Legarda. Ya sabemos que cuando en esas clases de cosas se quitan a las personas del camino para una persona levantarse. Yo no veo aquí que ella lloró tanto su muerte, que poco le dolió, que poquito le duró ese amor. Veo que ella está con Piper para sacarse ese clavo, para ella aliviar y alivianar ese dolor que ella tiene, lo que le dejó Legarda, lo que veo aquí. A ella sí le gustó mucho a él, fíjense, pero no es que lo amaba y porque si lo hubiera amado, mis amores, lo hubiera guardado Luto un año por el respeto que él se merecía, porque ese niño sí fue un chico muy bueno, de buena familia. Veo también que hay una controversia, una enemistad, un distanciamiento con la familia de Legarda, lo que veo aquí. Y esto por ahora comienza y pique y se extiende. Ya para el 2021 es que van a venir como un poquito, no haciendo las paces, porque ya ellos como que dicen, ya mi hijo no está, ella que siga su camino y nosotros de nosotros, no ha pasado nada. Ellos están muy dolidos y no es para menos. Luisa Fernanda está haciendo y ha hecho cosas que no tenía que hacer como mujer y la está poniendo muy por el piso. Veo también que los seguidores de ella tienen como ese dolor y como que no la están pasando bien y no se lo esperaba de ella. Yo te digo, Luisa Fernanda, voy a terminar con estas tres cartas y quiero que ustedes la vean, mis amores, quiero que ustedes la vean aquí. El dinero, la muerte y una persona. Le voy a decir lo que significa, quiero que ustedes la vean. El dinero, la fortuna, ella ahora lo está teniendo, está teniendo un poco de éxito, está dando mucho de qué hablar, pero de una manera no muy bien. Aquí me sale el diablo, la muerte, mis amores, perdón, de death, ¿verdad? Eso fue lo que yo le mostré. Yo te voy a decir algo porque está, el diablo está encima de la muerte. A esta señorita haber hecho un pacto, mis amores, y haber hecho las cosas y como lo está haciendo, ella le va a hacer compañía jovencita a Legarda también. Vuelvo y lo repito, esta lectura de cartas no fue muy favorable para ella, no fue de nada positivo. Yo veo que la señorita Luisa Fernanda sí va a morir joven. Si ella dura los 45 años o 48, es mucho. Yo le dijera, pues, que trate de buscarse bien en su entorno y su círculo espiritual, que esté más con el que esté arriba, porque allá arriba está Legarda y que deje un poco con lo que ella está, porque ella quiere picar y ser fuerte y levantarse de una manera, la cual eso la va a llevar a la propia muerte, muerte, a la misma muerte muy joven. Yo sé que de mí ustedes se van a recordar. Yo le dijera, Luisa Fernanda, cuídate mucho de un accidente que vas a tener, porque puede ser que ahí no la cuentes para, no vas a vivir para contarla. Yo veo, mis amores, más adelante como un accidente para la señorita Luisa Fernanda. Estoy hablando de unos cuantos años. Yo no veo que ella va a morir ni de un tiro, un balazo, ni un ataque cardíaco. Veo que es como un accidente de carro que ella va a tener, que viene por ahí. Tiene que ver con carro lo que a ella le va a pasar, mis amores. Esto ha sido todo para las cartas de la señorita Luisa Fernanda W. Espero que los seguidores de ella no se hayan ofendido. Lo hice sin faltarle respeto, como siempre lo he dicho a nada ni a nadie. Lo hice porque ustedes mandan en este canal, me lo han estado pidiendo. Y bueno, pues yo lo estoy complaciendo, mis amores. La lectura de la carta, honestamente, a mí no me gustó. Vuelvo y lo repito, no fue muy favorable, no fueron de nada positiva. Al contrario, veo que ella en la cantada no va a pegar por ahora. En el 2019 no lo veo así. Veo también que ella termina con el cantante Piper, que eso es como para pasar el rato. Veo que en dos años ella llega a tener una relación estable. Otro hombre viene a su vida. Después de Piper viene otro, mis amores, como pasar el rato y el tiempo. En dos años, ustedes se van a recordar de mí, ella va a tener una persona estable, la cual le va a durar unos cuantos años y va a ser el padre de sus hijos. Es lo que yo estoy viendo aquí. Pero, mis amores, por ahora esto es un pasarrato y un pasatiempo. Como quien dice, un clavo saca otro clavo. Ella, lo veo que lo está usando un poco, le gusta como es, pero lo que le gusta es el dinero y que den de qué hablar, de que está saliendo con fulana, la cual lo hizo mal. Yo vuelvo y lo repito, yo no tengo nada en contra de ella. Sé que es una youtuber y era la novia de Letgarda, que en paz descanse. Pero, la verdad, honestamente, mis amores, mi opinión, espero que ustedes me la respeten, no me gusta como ella es. Yo pienso que ella tenía que haberle guardado un poquito más tiempo y darse ese tiempo para estar con otro hombre. Darle ese respeto, ese tiempito a Letgarda. Él se lo merecía porque fue muy bueno con ella. Él dejó muchas cosas para estar con ella mucho de su tiempo. Y yo veo, mis amores, pues que no es justo. Pero eso es ella y allá cada quien hace con su cuerpo y con su vida lo que quiere. Y también, pues, como que me gustaría que ella tomara un poquito en cuenta lo que son los suscriptores de ella que la han seguido en el YouTube. Trate ella también de ser un poco más cariñosa y responderle más a menudo. Pero ella es como un poco fría. Muchas de las veces, ella nada más piensa en ella y no le importa lo demás. Y ella lo dice, a mí no importa lo que digan, esta es mi vida, yo soy yo y así soy. Y es muy respetable, mis amores. Hay que respetar las opiniones, la cabeza, cada cabeza su mundo de cada quien. Si eso es lo que ella quiere llevar y quiere estar así, pues, mis amores, respétenla. Quierenla como ella es. Y si a muchos les gusta como cantan, apóyenla como cantante. Y si a otros no les gusta la manera de ella ser, pues ya eso es cosa de ustedes. Como vuelvo y lo repito, a mí ni me va ni me viene. Yo no estoy aquí, pues, como para criticar a nadie. Yo siempre doy mi humilde opinión y no soy quien para juzgar a nadie, mis amores. Yo hubiera la psíquica si hubiera sido ella, pero como ella no soy yo ni yo no soy ella, yo me hubiera dado un tiempito y le hubiera guardado un poquito de luto porque una falta de respeto y estar como con otro en menos de, digo yo, en menos de un año. No, pienso yo. Entonces, ¿qué amor le tuviste? Y ese, y ese odio, ese rencor que ahorita la persona, las familias de ella están sintiendo por ella, se lo buscó ella misma porque la familia de la Edgarda sí la querían a ella. Y ella como que de esta manera le está pagando a la familia, a ellos, como que no se ve bien y como que no es justo, mis amores, dicen ello. Bueno, mis amores, esto ha sido todo para la lectura de las cartas para la señorita Luisa Fernanda W. Espero que le haya gustado. Lo hice sin ofenderlo a nada ni a nadie. Si el video le gustó, por favor, no olvides de suscribirte, pero también, mis queridos amores, no olvides de tocar la campanita para que le notifiquen a cada uno de ustedes cuando yo suba un video día tras día. Pero también se lo voy a agradecer mucho. No olvides el dedito hacia arriba, el thumbs up, el like, como digo yo, para yo darme cuenta que el video le gustó. Mis amores, que Dios me lo bendiga siempre. Sus ángeles, sus ancestros, me lo lleven siempre para arriba, nunca para abajo. Que siempre tengan lo que ustedes quieran. También antes de pedirme, nunca me cansaré, mis amores, de darle las gracias a ustedes por estar aquí escuchándome, por seguirme, dejando sus lindos comentarios, porque vuelvo y lo repito, sin ustedes, yo no estuviera donde estoy. Y también sin ustedes, también mis videos no estuvieran ahorita dando de qué hablar. Que han estado, pues también, lo que es en el programa de hoy, lo que es también en los demás, hasta en Univision y pues en Instagram. Se lo agradezco mucho, mis amores. Nunca me cansaré de darle las gracias a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga. Un beso. Goodbye.